Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tienesher Spanish y les voy a enseñar cuatro maneras para quitar el código del iPad en caso tal de que se les haya olvidado. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora y vamos a presionar los dos botones, el botón de inicio y el botón de encendido y apagado para colocar el iPad en el modo recuperación. Cuando presionemos los botones vamos a mantenerlos presionados hasta que el iPad se reinicie. Vamos a ver el logo de la manzana de Apple y posteriormente vamos a ver el logo de la computadora sin soltar estos botones. Ya podemos hacer el proceso con nuestro programa 4UKey que sería la primera manera. Le damos clic al botón azul para iniciar, luego le damos clic en iniciar nuevamente y ya sería cuestión de descargar el sistema operativo. Le damos clic en descargar y después de haberlo descargado lo que viene siendo el programa de 4UKey se va a encargar de restaurar el iPad para poder quitar el código de seguridad. Este procedimiento es importante porque si nosotros de casualidad tenemos una copia de seguridad previamente hecha con cualquier software, vamos a poder restaurar nuevamente la información y ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice. El proceso de carga que va a depender mucho de la velocidad de la computadora y del modelo del iPad que nosotros tengamos. Cuando el proceso de carga finalice el iPad se va a reiniciar, va a cargar la barra y adicionalmente vamos a poder quitar el código. Una vez tenido acceso al iPad ya vamos a poder verificar que tenemos las aplicaciones sin ningún inconveniente. Cabe resaltar que podemos utilizar el segundo método que es mediante iCloud. Accedemos a la página oficial de iCloud con nuestro Apple ID y nuestra contraseña. En la sección de buscar es importante colocar la misma cuenta que teníamos vinculada a nuestro iPad. En donde dice todos los dispositivos vamos a seleccionar el iPad que tiene el problema del código. Luego le damos clic a la opción de borrar para borrar el dispositivo. Colocamos nuevamente nuestras credenciales. Colocamos el código de doble factor en caso de ser necesario. Le damos en siguiente tantas veces sea necesario. En la esquina superior izquierda y luego confirmamos en borrar iPad. Luego de que nosotros le demos clic al botón de confirmación de borrar, lo que va a encargarse iCloud es borrar el dispositivo, la información. Va a quitar el código de seguridad. Y ya a partir de este punto simplemente esperamos a que el iPad se reinice y podamos volver a tener acceso al iPad. Que vuelvo y repito, este proceso va a depender dependiendo del modelo. Ya sería cuestión de configurar todo. Red Wi-Fi, región, idioma, código de seguridad. Volvemos a activar el iPad. Podemos configurar lo que viene siendo nuestra cuenta de Apple. Mejor dicho, podemos configurar absolutamente todo. Pero este sería el segundo método. Ya tenemos otros métodos adicionales que les voy a mostrar a continuación. Podemos utilizar Rayboot mediante el restablecimiento en el apartado inferior del programa y una opción que dice restablecer dispositivo. Seleccionamos restablecimiento de fábrica y le damos clic al botón azul. De igual manera, descargamos el sistema operativo en caso de no tenerlo para comenzar la restauración. Si es cierto que en este caso vamos a perder la información, pero podemos también restaurarla gracias a una copia de seguridad que previamente hemos hecho. Esperamos a que el proceso de carga finalice. Aquí va a cargar la barra del programa Rayboot. Va a cargar la barra del logo de la manzana de Apple. Y bueno, ya después de que el proceso de carga finalice, lo que viene siendo nuestro dispositivo, nuestro iPad, va a ser un último reinicio. Va a reiniciarse y en el programa de Rayboot va a indicar que el proceso ha sido exitoso. Ya luego del último reinicio va a colocarse el logo de la manzana de Apple y nos va a mostrar la pantalla de bienvenida. El típico hola, el típico hello. Esto quiere decir que ya vamos a tener acceso nuevamente al iPad y ya vamos a poder configurarlo nuevamente. Pero si es necesario esperar a que el proceso de la barra del logo de la manzana de Apple cargue en su totalidad para poder tener acceso al dispositivo. Ya sería cuestión, después de esto, de presionar el botón para configurar todo. Región, red Wi-Fi, el código, el Apple ID en caso de quererlo configurar. Recuerden que estos son elementos que podemos configurar, no según sean nuestras necesidades, pero ya hemos quitado el código de seguridad. Y ya podemos pasar a lo que vendría siendo el siguiente método, que es mediante iTunes, el número 4, con el iPad conectado. Simplemente le damos clic donde dice restaurar iPad y vamos a proceder con la descarga del sistema operativo. Ya luego de la descarga, iTunes se va a encargar de restaurar el iPad. De hecho, debemos de tener conectado el iPad en el modo recuperación, así como en los casos anteriores, iTunes nos va a detectar el iPad en el modo recuperación para poder realizar la restauración. Vuelvo y repito, ya esperamos a que el proceso de restauración finalice para poder quitar este código de pantalla. Este proceso va a depender mucho de la velocidad de la computadora, del modelo del iPad, de los cables y de los puertos USB. Una vez que lo que viene siendo el proceso finalice, el iPad se va a reiniciar una vez más. Y aquí va a iniciar con el logo de la manzana de Apple. Recuerden que todos los procesos son importantes, pero siempre es importante tener en cuenta los programas de TinoShare, porque digamos que en este caso funcionan de una manera más eficaz, más eficiente, más precisa. Y ya si deseamos restaurar la información, podamos hacerlo luego con una copia de seguridad. Ya después del último reinicio y después de cargar el logo de la manzana de Apple, vamos a tener acceso nuevamente al iPad y a la configuración. Ya sería cuestión de configurar absolutamente todo nuevamente para poder utilizar nuestro dispositivo, nuestro iPad sin ningún problema. Yo espero que les haya gustado este video. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!